Estoy segura que nos va a encantar a todos. Su directora es Silvia Peña, viene de San Fernando. A la guitarra se encuentra José Manuel Gómez, a las palmas Silvia Peña, al cante Móvil Cádiz, a la percusión Nacho López y sus componentes son Sonia, Gema, Isi, Miriam y Susi. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo Cumbres Camentas. Música 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 Música